La directora de la sede Tuluá de la Universidad del Valle realizó un balance sobre la oferta que tiene la regional en este municipio durante el 2019. Livia Sotoyano, directora de la sede Tuluá, informó sobre los progresos en los programas de la sede regional. Tenemos unos programas de pregrado que empezamos ahora en este primer semestre que es el de ingeniería de alimentos y se hizo la reapertura para el programa de trabajo social. La sede Tuluá de la Universidad del Valle espera nuevos estudiantes que estén interesados tanto en el nuevo programa de ingeniería de alimentos, la apertura de trabajo social y otros programas que continúan ofertándose. Bueno, más o menos vamos a tener, tenemos 1.600 estudiantes y el número esperado son como más o menos 400 estudiantes nuevos, cierto, en el primer semestre. Y como lo expresé ahora, tenemos ingeniería de alimentos y trabajo social como carreras, pues que vuelven, ingeniería de alimentos porque es nueva. Y la de trabajo social que está suspendida desde el 2012. Pero adicional tenemos contaduría, administración, ingeniería de sistemas, tenemos tres tecnologías que son alimentos, electrónica, tecnología en sistemas de la información. La Universidad del Valle espera que todos los interesados de la región continúen su formación profesional y académica en la sede de Tuluá.